Bueno, nos encontramos en Ica y realmente me he quedado sorprendida porque está tan cerca de Lima y tiene muy buenas opciones para poder disfrutar. Y ahora estamos súper emocionadas porque hemos llegado a la bodega Santiago Queirolo, al hotel Viñas Queirolo. ¿Y qué vamos a hacer, Claudita? Bueno, les contamos, Georgette, divinos y divinas. Les cuento que vamos a probar todas las delicias que tiene esta bodega Queirolo, que la verdad es espectacular y además viene desde antaño. Desde hace muchísimos años vamos a probar todo lo que se encuentra en el restaurante Intipalca, unos manjares maravillosos y sobre todo vamos a visitar un poco más de la bodega, así que acompáñenos. Gracias por ver el video. 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 Y hemos llegado a la parte más esperada, estamos en El Mirador. Así es, estamos en El Mirador, vamos a disfrutar de un lindo sunset y también de toda esta vista maravillosa de los viñedos. Esta es una de las actividades más recomendadas en el hotel Viñas Queirolo, así que no se lo pueden perder. Ya saben divinos, si ustedes vienen a bodega, tienen que venir a bodega Santiago Queirolo. Gracias por ver el video.